La situación de la niñez y la juventud puertorriqueñas y tomar acciones para atenderlas en conjunto es en lo que se enfocó la primera conferencia sobre avances en investigación y acción con la niñez y la juventud que tuvo como sede el recinto universitario de Mayagüez y fue organizada por su recién inaugurado departamento de psicología. Uno de los propósitos es tener un foro en Puerto Rico que no existe en este momento multidisciplinario donde nos podamos reunir a discutir los proyectos de investigación que se están haciendo en Puerto Rico y los proyectos de acción que se hacen en comunidad que trabajan con la niñez y la juventud del país. En este momento nosotros tenemos muchas conferencias donde cada disciplina está en su área pero lo que nos une aquí es el interés por trabajar con la niñez y la juventud de Puerto Rico. Además de eso queremos que estas iniciativas de investigación se traduzcan en iniciativas de política pública. Estamos en un momento crucial en el país donde hay muchas reformas económicas que va a haber un impacto en todos los servicios que tienen que ver con niñez y juventud, educación, salud, entretenimiento y queremos que esa política pública que se desarrolla esté informada por la ciencia y los proyectos de acción que se están haciendo. Estamos trabajando cuatro temas particulares. El primero es el de educación, salud física, salud mental y justicia económica. Para eso durante estos dos días tenemos unos excelentes recursos que trabajan cada uno de estos temas. Además tenemos a la doctora Frances Colón que nos ha estado hablando sobre lo que es la unión de la ciencia con la política pública. Vamos a tener mañana por la mañana como conferenciante magistral, vamos a tener a la doctora Marisaida Sánchez y a Cristina Miranda que nos van a estar hablando sobre cómo utilizar prácticas basadas en la evidencia para desarrollar mejor programación para los niños y los jóvenes del país. Además de eso en la tarde tenemos a la doctora María de Lules Lara que es la directora ejecutiva de Agenda Ciudadana que nos va a estar hablando sobre un estudio que tienen ellos que hace una radiografía sobre la situación de las niñas en Puerto Rico y vamos a ver datos súper interesantes. Además de eso tenemos paneles que van a tratar temas tan variados como el sistema de salud mental para niños y jóvenes en Puerto Rico, asuntos que tienen que ver con salud reproductiva y sexual de las niñas en Puerto Rico, asuntos que tienen que ver con participación a nivel político y civil de los jóvenes y niños en Puerto Rico y otros temas importantes. La actividad contó con la colaboración del Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico. Considerando que en Puerto Rico el 57% de los niños y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza, que ese 57%, más del 50% viven en familias monoparentales, del cual el 8 de cada 10 de esos padres que están criando solos son madres jefas de familia, pues tenemos una realidad en Puerto Rico bien difícil para nuestra niña y juventud, pero además de mucho potencial porque a pesar de estas estadísticas vemos en nuestras comunidades una gama de recursos enormes y nuestros jóvenes trabajando arduamente para cambiar el instituto. Lo que busca en colaboración con el recinto en esta conferencia es cómo conectamos la investigación que se hace en la Universidad de Puerto Rico con la acción que podemos tomar en otros espacios. O sea, si ya aquí hay estudios de por qué la violencia escolar ocurre de la manera en que ocurre en nuestro país y en X comunidad, cómo nosotros convertimos eso en un cambio a un reglamento, una carta circular, o hasta una conversación en una comunidad sobre qué quieren hacer sobre el asunto. Por lo tanto, para nosotros es bien importante esta conferencia porque representa una primera oportunidad para establecer un puente formal entre la investigación que se hace en la Universidad de Puerto Rico y un ente de política pública para el país. Precisamente, la conferencia magistral trató sobre la importancia del papel de la sociedad civil en la política pública y estuvo a cargo de la asesora adjunta en Ciencia y Tecnología para el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Hablamos un poco sobre la apertura con Cuba, en las relaciones con Cuba, que fue un esfuerzo coordinado entre grupos de la diáspora cubana, con el sector privado, con grupos de investigación académica, que hicieron las encuestas que demostraron que la comunidad en Estados Unidos estaba lista para un cambio en la relación con Cuba, que era muy importante para los hacedores de política pública entender cuál era la información que se necesitaba para tomar esa decisión. Y otro ejemplo que hablamos fue la disminución en el uso de grasas trans, la prohibición en la ciudad de Nueva York, y cómo se llegó a ese punto donde los establecimientos de comida chatarra en la ciudad de Nueva York se prohibió el uso de grasas trans en sus productos alimenticios y cómo eso resultó en una baja en las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se llegó a ese punto? Donde por fin la entidad de salud del Departamento de Salud Pública de la ciudad, por fin toma la decisión, aunque hubo años y años de información, resultados e investigación que decían que esas grasas aumentaban el riesgo, aumentaban las enfermedades cardiovasculares, cómo se llega de la información académica a la toma de decisión que tiene un impacto entonces en la comunidad. Y los investigadores pueden tener resultados y publicarlos, pero si se queda el resultado en la publicación, no tiene un impacto. Si no logramos hacer el mercadeo del resultado, si no lo llevamos a los hacedores de política pública, no tiene su resultado. Si trabajamos solamente dentro de una vertiente, solamente se hablan los de psicología con los de psicología con los de trabajo social, pero no se hablan con los de leyes de política pública, no se hablan con los otros sectores, no podemos tener un cambio. El evento contó con la participación de sobre 200 personas, entre las que figuraron académicos, sociólogos, psicólogos y maestros de escuela de todo Puerto Rico. Para Prensa Room, en la Cámara, Wilberto Ríos reportó a Yadez Vélez. Gracias. 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 Gracias.